Ahora, las malas noticias van a seguir, a pesar de que parece que de pronto hay algunos pasos hacia adelante en ese sentido. Ahora, esta misma mañana, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera declaró oficialmente a Grecia en situación de impago. Esta acción, obviamente, es clara consecuencia del vencimiento del pago por 1.600 millones de euros al FMI, que claramente no se pagaron. Por lo pronto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ha sido uno de los protagónicos de toda esta negociación, señaló que una victoria del no en este referéndum griego debilitaría drásticamente la posición negociadora de ese país y, curiosamente, es al no al que Cipras invita el día de hoy. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.